Esta amenaza de grueso calibre lleva el sello del Callao. Y es la manera de conseguir cupos de trabajo en las municipalidades del primer puerto. Mafias dedicadas a la extorsión, enquistadas a todas luces en el sistema político chalaco. Y las balas, como es costumbre, ya empezaron a dispararse. Lo que esta gente de Malvivir quiere es que continúe la corrupción de Chimpún. Que es trabajar supuestamente, pero cobran. O sea, lo que se ha encargado es financiar la delincuencia directamente de las autoridades. La semana pasada, el vehículo de Ismael Arroyo, jefe de seguridad ciudadana de Bellavista, recibió dos impactos de bala por no ceder a las exigencias de los delincuentes. Esa camioneta roja está al nombre tuyo y tu mujer, concha madre, ya sabemos todo, ya. Estamos atrás tuyo nomás. En una nomás, concha madre, así que olvídate, lo ocupo, deja cobrar tranquilo y no te va a pasar ni mierda ni a ti ni a tu familia, concha madre, ya. No ha sido en un desplazamiento, me han estado esperando. Porque cuando yo he llegado, esta persona después, cuando la hemos visto, yo la he visto solo. O sea, ha tenido que haber una segunda o hasta una tercera persona para que le pase la voz y le diga, ya llegó, el objetivo llegó. Y es que en el Callao, donde lamentablemente los índices delincuenciales son altísimos, queda claro una vez más que el poder de Lampa ha caminado de la mano con autoridades corruptas por décadas. Y las nuevas gestiones, que vale decir, son de movimientos políticos independientes, que no llevan ni un mes en sus puestos, ya empezaron a sentir la presión. Llamadas amenazadoras con un mismo mensaje. Nosotros lo único que queremos es cobrar, el Callao siempre ha cobrado sus cupos y tiene que dejar a nosotros, concha madre, nada más dejar cobrar a nuestros cupos. Así que no va a pasar ni mierda mientras que eso pase, concha madre, ya sabes. Ismael Arroyo, como no dio su brazo a torcer, los delincuentes le subieron el tono a sus amenazas. Ya no solo querían atentar contra él, sino también contra su familia. La dosis de intimidación aumentó cuando le enviaron fotografías como prueba que el reglaje no era un juego. Sabemos que tu mujer está en provincia y con qué momento vamos a ir con tu hijo, el que está acá en el colegio. En la ley de Lampa, todo sabe a pólvora. La noche del atentado, el delincuente disparó, pero Arroyo ya había bajado de su vehículo segundos antes. No hay registro del ataque, porque en esta zona no había cámaras de seguridad. Y eso sabía perfectamente quien ordenó los disparos. Por eso eligió el lugar. Lo que no contaba es que muy cerca de ahí, otra cámara sí captaría su huida. Tenía específicamente un impacto a esta altura en el vidrio del copiloto. Hace esto, el motociclita, y hace esto de acá. O sea, básicamente, al hacer esto, es un acto para matar al conductor. Y luego, el otro impacto lo hace hacia abajo. Ingresa por acá y se incrusta en el chasis. Dos detonaciones, dos impactos. ¿Qué tipo de arma era? Por el orificio de entrada y salida y por el proyectil, los casquillos que han encontrado, es una 9 milímetros. ¿No es de uso civil? No, no es de uso civil, es de uso de guerra, seguramente sustraída de algún miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. ¿Pero qué está pasando en los municipios chalacos? Lo que pasa es que se pasa en todo el callado. O sea, grupos de personas que están organizadas, que durante muchos años se han dedicado a vivir de esto, ¿no? De cobrar sin trabajar. ¿Pago de cupos? Sí, directamente son... Ellos le llaman solicitar trabajo. En la práctica, lo que son cupos. Es pagar a una persona que solamente lo puse en planilla y que no hace un trabajo efectivo en beneficio para los vecinos. Era un secreto a voces que las autoridades han mantenido prácticamente a la delincuencia. Lo que no se sabía era el tamaño del descaro. En solo 20 días que lleva en el cargo, el alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, ha encontrado hasta una caja fuerte oculta en el baño del despacho de la alcaldía. Sin claves ni llaves. Y está a la espera de los fiscales para abrirla. Pero hay más. Este alcalde ha descubierto hasta 7.000 extrañas contrataciones en el último año. Da la casualidad que en el año 2018 hay casi 7.000 locadores. Esto todavía está en investigación. Estamos terminando esto. Estamos esperando a la fiscalía, estamos esperando a la OCI para que nos ayuden a responsabilizar esto. Porque da la casualidad que el anterior alcalde, con esta cantidad de locadores, también ha hecho una campaña muy importante a la región. Yo pregunto, ¿con qué recursos ha hecho su campaña? O sea, yo desconozco, pero sería bueno que él aclare a la población. Aún no se sabe cuántos son trabajadores fantasmas, pero los montos que figuran como pagados son escandalosamente altos. Todavía no terminamos las investigaciones, pero usted multiplique un sueldo de 7.000, el más mínimo arroja millones y millones de soles. O sea, eso no tiene ningún asedero legal ni correcto. ¿Y esta comuna tiene esos recursos como para pagarle a tantos locadores? Definitivamente no. Es imposible contratar casi 7.000 locadores. Imposible. Como le repito, los locadores son trabajadores eventuales para una función específica. Y no se puede necesitar tanto en una municipalidad tan pequeña como es Bellavista. Estas imágenes de las calles sucias reflejan que alguien no hizo su trabajo, pero en las planillas figura que sí cobró. Otra imagen clarísima es esta. Vehículos compactadores de basura y de recojo malogrados. Como este camión comprado en el 2015 a poco más de 100.000 dólares y que ahora está inservible. Sin embargo, según las planillas, sí se pagó por el mantenimiento constante. ¿Qué porcentaje de sus vehículos que recogen la basura están malogrados? No, todos están malogrados. Todos, ni uno está, si bien puede estar andando, rodando, pero anda así. Anda así en estas condiciones, anda con la paraliza, anda con el motor que se está reparando, que se cae el aceite, que se cae todo. Los que más sufren son los que sí trabajan, como Rosa, una trabajadora de limpieza pública que desde hace tres años trabaja en condiciones indignas. Muebles viejos y reciclados hacen de paredes y de vestidores. Esto es una medida que está puesto, mira, esto se puede caer. Esto mira el viento y se cae encima. Y este es un palo, es un asta de bandera, miren. A veces cuando nos cambia parece que nos miran ahí. No tenemos ese sitio que digamos que para tener privacidad, que es no para nosotros. Como ha decidido reestructurar su comuna, casi a diario se registran hechos como estos. Hombres y mujeres prepotentes que a como dé lugar tienen un cupo de trabajo y con la misma frecuencia recibe amenazas. A Daniel nos vamos a poder agarrar tal vez porque tiene bastante seguridad. Pero al conch*** madre, a su hermano, a Juan, al gordo, a ese sí, a ese re conch*** madre va a ser primero, lo vamos a hacer pujadas. ¿Tiene miedo usted? Sería cobarde no tener miedo. Somos personas normales y tenemos el miedo y tenemos la energía y tenemos la cólera y tenemos todo a la vez. En el distrito de La Perla las cosas también van color de hormiga. Con violencia intentan presionar al alcalde Aníbal Jara para que contrate trabajadores sin filtros. Prácticamente la nueva gestión vive acorralada. ¿Cuántos trabajadores fantasmas ha detectado? Bueno, tenemos nosotros alrededor de un promedio de 200 en el distrito. ¿Y en qué zonas? Tenemos nosotros en las áreas de serenazgo y mantenimiento. La misma figura en todos los municipios del Callao. Una especie de contrato social para mantener a la delincuencia. Que ahora se turnan para amedrentar a los funcionarios. Aún se investiga cuántas de estas personas tienen antecedentes policiales y penales. Pero sí se sabe que provienen de zonas como la Siberia, Barracones, Loreto, Castilla y demás barrios picantes del primer puerto. ¿Y cuánto se ha desembolsado para ellos? Se ha desembolsado alrededor de mensualmente algo de 200 mil soles. ¿200 mil soles para pagar a trabajadores fantasmas? Así es. Los estragos de esta corrupción a la chalaca se evidencian en las calles. En esta comuna, el 70% de sus vehículos están averiados también. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene contratando a trabajadores fantasmas? En el Callao, en la provincia, tiene un promedio de 20 años. En los distritos similar. ¿Quién gobernó en esos 20 años? En Chimpún, Callao. ¿Usted es Patricia Chirinos, ha sido exalcaldesa en La Perla, es una dirigente activa de Chimpún, Callao y quería conocer su versión ante esto? No, yo no soy dirigente de Chimpún, Callao. Yo renuncié al partido en el año, no recuerdo que en 2016. Lo que pasa es que también hemos conversado con el actual alcalde de La Perla y él también nos manifiesta que se habrían hecho contrataciones fantasmas, digamos, durante su sesión. Y eso sí que lo demuestra. Yo no tengo ninguna sola denuncia, no tengo ningún proceso. ¿Qué pasó con el partido Chimpún, Callao? Porque estoy tratando de ubicarlos y ya parece que ni los teléfonos les funcionan. La verdad ya no sé, no creo ni que exista ese partido. En la municipalidad provincial del Callao, la realidad es la misma. Y aunque la nueva gestión sigue investigando las posibles irregularidades de antiguas gestiones, el costo de la corrupción también es alto en esta comuna. Ha sido un poco deprimente, por no decirlo menos, ¿no? Cómo se ha encontrado el tema vehicular, el tema de uniformes, el tema de locales, ¿no? El tema del bienestar del personal. A raíz de las amenazas y las presiones de todo tipo, recibidos por funcionarios en cada municipio chalaco, no todos los alcaldes han querido participar de este reportaje. Pero se vienen reuniendo con los altos mandos policiales para frenar este manto de impunidad que parece difícil de desmantelar. ¿Hay temor de su parte? Claro, nosotros sí tenemos el temor, pero es un reto que nosotros tenemos. Tenemos un gran compromiso con el vecino y tenemos que realmente cambiar ya la imagen de los vecinos perleños y de todo el Callao. Lo que resulta preocupante es que a pesar de ser un secreto a voces la instalación de mafias en los seis municipios distritales y en la provincial del Callao, no haya habido ningún órgano de control ni de justicia que investigue en las últimas dos décadas. La fiscalía, que juega un rol importante, no tiene denuncias sobre ello. Los órganos de control, como la OSI, no tienen denuncias formales sobre ello. Y los municipios, obvio que no han pedido que los hagan. En realidad, si usted se va al tema de gestión, todo está excelente en el Callao. Pero la realidad es otra. Lo concreto es que las nuevas autoridades en estos primeros días que llevan de gestión vienen investigando y destapando toda la corrupción a un precio alto, cuyo menú diario consta de balas y amenazas. Y aunque naden contra la corriente, dependerá de la unión de policías, jueces, fiscales y vecinos para acabar con la lacra social. Por lo pronto, la guerra parece estar declarada. Y a continuación, una investigación de Daniel Llovera pone al descubierto las contradicciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre la relación que tuvo...